Hola, hombre, mi mujer y todos, que bien. Hola, hija. Hola, ¿qué tal? Hola, Neila, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Buena Gente. Buena Gente es un podcast que hacemos de vez en cuando con un poco de sentido del humor y muy freaky. Y hoy, hoy, estamos aquí para hablar de un poco de juegos de mesa en general y escogeremos cuatro o cinco en particular. Yo voy a empezar a hacer una breve introducción de los juegos de mesa. ¿Qué te pasa, Neila? ¿Estás nerviosa? ¿Qué has perdido? ¿El papel? Venga, va. Sí, ¿qué? Esto ya es programa. Siempre empezamos igual. No podemos empezar con un programa enorme corriente. Damos vueltas, para atrás, para adelante. ¿Qué, hija? ¿Están cobrando caro en algo? Es que me lo apuntaron un papel de la compra, una cosilla. Ah, vale, vale. Y ahora no lo encuentro. Bueno, pues yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que son los juegos basados en la historia, ¿no? Todos que más o menos, bueno, todos, unos cuantos, para hacer un poco de análisis de lo que serían los juegos desde el principio de los tiempos. ¿Vale? Si mi compañero Samu pasa las fotillos que le he pasado, empezamos por el primero, en orden que... Ese no es el primero. Ese no es el primero. Tú me has dicho tal y como está, tal y como está. Pincha en el primero, ¿no? Pincha en el primero. Ese es el primero. Ese es el segundo. Haberle puesto los nombres. Bueno, la cuestión. Entonces, en principio, ¿cuál es el juego primero que se ha creado en la historia? Si pensáis un poco, ¿cuál sería, compañero, cuál sería el juego primero que vosotros pensáis que se hizo en la historia? ¿Que se hizo en la historia? Que se creó, que se crearon. ¿De mesa? De juego. Así, poco. Pues, no sé, el ajedrez. ¡Uy! ¡Uy! ¡La has pillado, eh! Pues sí, efectivamente, en Los Dados. Pues Los Dados era un juego que las primeras constancias que te tiene fue en un túmulo. Para los de los ESO, un túmulo es un conjunto de tierra que se forma para meter ahí a los difuntos de cada familia. Entonces, ahí, en el 5000 a.C., pues, se crearon una serie de… se encontraron en una tumba en Turquía los restos de unos dados hechos en piedra, porque si estuviera en otro batería es muy raro que se conserve. Y es lógico que desde la prehistoria haya juegos de dados, pues, simplemente por entretenimiento. Y, antiguamente, los dados no son como los concebimos ahora, dados de seis caras, sino que eran dados que formados por… si partes un palo para la mitad. Si cae por la corteza, pues, una puntuación. Si cae por la contrario, pues, tiene otra. Entonces, en definitiva, lo que hacía es ponerle marca para valorar el número de dados. Entonces, tú cogías esos palitroques, los lanzabas y te daban los resultados de lo que viene a ser el juego. Entonces, en aquella… por aquella época, eso fue por Turquía. Por la zona del Nilo, el río Nilo, el Tigrit y lo que es el… ¿Eufra? ¿Eufra? No veas. El río que tiene mandanga. ¿Eufra? Sí, efectivamente. Pues, por esa zona ahí se inventaron, se aparecieron los primeros juegos de mesa, junto con el alcohol, los caramelos mentolados, los papiros y los calendarios. Lo cual quiere indicar que la gente jugaba los dados mientras le daba el drink y me decía que el vicio siempre existió. Eso no lo podemos evitar. Entonces, luego pasamos al Egipto. 3500 a.C. tenemos el juego muy conocido. De aquella época era el Xenet. Tened en cuenta que el Xenet, si mi compañero pone una… ahí está. Ese es el juego del Xenet. Esto, en definitiva, es un juego que se juega con una peana de un jugador, otra de otro, una de otro. Entonces, lo que sigue como si fuera un camino de una serpiente. Entonces, ese juego, lo que… los egipcios siempre estaban muy fascinados con el destino. Entonces, el destino era… marcaba sus pautas. Entonces, lo que es el Xenet es un juego que el destino es muy importante. El azar para los egipcios era muy importante, incluso la vida después de la muerte. Entonces, ¿qué ocurre? Que había un dios que, según la mitología egipcia, había un dios que era el dios Thoth, que le dijo a la diosa Nut, que dijo, oye, mira, vas a tener hijos y serán los próximos herederos faraones de Egipto. Entonces, Ra, indignado, dijo, no, aquí quien manda soy yo. Entonces, ¿qué ocurrió? Le ocurrió lo siguiente. Que Ra hizo un conjuro en el cual, durante todos los días del año, nadie podía tener descendencia. Nood no podía tener descendencia. ¿Qué ocurre? Que Thoth, que era el dios de la sabiduría, dijo, mira, pues vamos a echar… voy a hablar con Yosun, creo que es, el dios de la luna, que dice, bueno, pues vamos a hacer… Yosun creo que era. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a echar una partida y vamos a jugar al Xenet. Y en el Xenet, porque era muy importante este juego, consiguió ganarle varias partidas y al ganarle varias partidas, al ganarle varias partidas a la luna, la luna cada vez que perdía, perdía horas de visionado. Entonces, lo que le daba… quitaba noche por días. Entonces, consiguió cinco días, que fueron cinco de los descendientes, que fueron supuestamente los faraones, y no pudo tener descendientes en ese transcurso de… esos cinco días adicionales que le dio el tiempo y por eso pasan de ser 360 días, meses de 30 días a ser 365. Esa es según la teoría de Egipcia. Entonces, la tumba de Tutankamón, que Tutankamón se supone que murió, era un chaval joven, que se supone que murió por la mordedura de un hipopótamo… ¿Perdón? De un hipopótamo. Se supone que a Tutankamón llegó un hipopótamo, le quitó el corazón y… ¿Qué pasaba por allí? ¿Un hipopótamo que pasaba por allí? No, porque era muy típico de la época de que se fueran de cacería, incluso los reyes. Entonces, ¿qué ocurre? Que le iban a atacar y luchar y demás y Tutankamón tuvo la mala suerte. Pero en su sepulcro se encontraron varios juegos de mesa, entre ellos el Xenet, y se encontró cuatro versiones de este juego que para ellos eran muy importantes, por la mezcla eso del destino y un poco todo lo que corresponde a su cultura. Luego, más tarde, en el 3000 a.C., apareció el Mejen, que es otro juego que ya era más popular, ya tiraba más de lo que era la cultura más del pueblo. El Mejen era un juego que… Mejen significa enroscado en egipcio, ¿vale? Y representa a una deidad que es Mejen. Mejen es una deidad que lo que hace es proteger al dios Ra. La serpiente enroscada protege al dios Ra. Entonces, hay un juego de mesa que es el Mejen. Lo que pasa es que no se tiene constancia, ciencia cierta de cómo es el juego, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese juego lo que hicieron es… Actualmente lo que hicieron es una adaptación de un juego que era persa, que era la hiena, y la hiena lo que hace es circular, es el mismo tablero prácticamente y lo que hace va avanzando en la espiral de la serpiente hasta llegar al centro. Y una vez que llega al centro… Se parece a la oca. ¿Algo parecido? La verdad que sí, muy parecido a la oca. Cuando llegas al centro, las figuras, porque cada uno juega con seis canicas, cuando llega al centro se transforma en un león. No sé por qué un león, porque lo normal es que se transforma en una hiena. Yo supongo que será una hiena. Entonces, cuando la hiena se puede comer las demás figuras. Quien saque más fichas del tablero a la vuelta, porque cambia el orden del sentido del juego, pues es el que ha ganado. Entonces, ese era el juego. Vamos. Y también se encontraban en las tumbas. En las tumbas de Tutankamón había muchos juegos. Entonces, yo supongo que en las tumbas dentro de tres mil años encontraremos el Fortnite y la PlayStation y cuatro cosas así. Pero ahora mismo allí se encuentra… ¿Vale? Luego encontramos el juego real de Ur. ¿Vale? Que ese viene a ser el primer Backgammon. Que exactamente es la fotografía que está enseñando Samuel. En definitiva es un juego como el corre, corre que te pillo. Tú buscas y vas avanzando y haces un recorrido y vuelves por tu recorrido y demás. Cada uno tiene un recorrido más o menos mismo, solo que sale desde una zona distinta del tablero. Puedes comer figuras y avanzar en recorrido. Yo esto me recuerdo que es un juego muy parecido al Backgammon y se juega con un D4. Un D4 que en realidad es como… El D4 es un… Hay dados con muchas caras. ¿Este es la primera figura de los dados que he puesto, Samuel? ¿Veis? No, la sigue. Esa. Esos son dados de juego. Son dados generalmente que se utilizan actualmente para jugar a rol. Hay dados de 10, los más típicos son D4, el de 10, el de 20, el de 6 caras normal que todo el mundo conoce. Entonces, antiguamente he jugado mucho con el D4, pero no así. Simplemente en la peana, si caía arriba, puntuaba y si no… Si caía en el resto de caras, no. Es decir que solo puntuaba la parte de arriba de la pirámide. ¿Vale? Ese con el… Jolín. Ese con el Seneth. Con el Mehen, perdón. No. Este es juego real de Ur. Se juega con el D4. Es muy parecido al Backgammon en forma de jugar. En definitiva, el juego es primo hermano. Se supone. Yo me acuerdo que yo he jugado una vez nada más al Backgammon. Y fue hace muchos años con mi pareja. Y al final, vamos, echamos la tarde entera y no acabamos ni a aprender de jugar. Todavía no he vuelto a jugar, la verdad, el Backgammon. Luego sale otro juego que es el Tremiente del Cripto que se llama Chaturanga. ¿Vale? Que parece una canción de Lolita. Chaturanga nos vamos… Pero bueno, no es así. Entonces, el Chaturanga es un juego que es como… Similar al ajedrez. La diferencia del ajedrez al Chaturanga, que yo creo que esta es la primera versión de ajedrez que se puede encontrar. Chaturanga es como… Es un tablero que son de 8x8, ¿vale? Igual que el ajedrez. La única diferencia que está aquí, imaginaos que el tablero del ajedrez lo partís, las fichas por un lado y las fichas por otro y lo ponéis, lo vais girando. Es el tablero exactamente que está enseñando, Samuel. Entonces, cada uno juega con sus piezas. A diferencia, el alfil no es un alfil. En realidad, fil en hindú significa elefante. Entonces, esa figura cambia. Está el rey, está el elefantito, que es el fil. Luego está el caballo, ¿vale? Que se mueve exactamente igual que el caballo actual del ajedrez. Y luego tenemos el barco, que el barco da saltos. Da como saltas de dos en dos. Es un movimiento un poco extraño. ¿Dónde está la gracia de este juego en comparación con el ajedrez? Como se juegan cuatro jugadores, tiene que estar muy simpático. Porque tú, si ganas a tu contrincante, las piezas del contrincante quedan paralizadas y se convierten en obstáculos. A no ser que tu rey llegue a la posición del rey que ha sido derrotado. Entonces, pasarías a manipular todas esas piezas, con lo cual te sería más fácil ganar al otro contrincante. Vamos a ver… Después del chatarunga. Ah, y se juega con dados paralelopípedos, que son el dado tradicional, pero imaginaos que lo hacéis de cada lado, los tiráis y se convierte a cinco. Con lo cual solo tendría cuatro caras en vez de seis. ¿Vale? Incluso el rey… Hay veces que salen en el resultado del dado, no siempre sale mueve rey. En este caso sale o mueve rey o mueve el barco o mueve tal. Es que a veces puede salir en una de las caras, salía lo mejor rey y un peón. Con lo cual te permitía hacer dos movimientos en ese aspecto. Luego pasamos a un juego, el Ludus Latrunculurum. ¿Vale? Es un juego de ladrones, en definitiva. Es un juego creado en el 616… Bueno, hay constancia en el 116 a.C., pero también hay cierta relevancia en la época de Homero. ¿Vale? Que si hay algún argentino en la Sara, Homero no es Homer Simpson. Era un tío que era muy inteligente de la época. Entonces, se juntaba… Son como peones, pues todo imágenes, igual, una cuadrícula. Y la diferencia de este juego es que tienes los peones y tienes una figura que es el Dux. Dux es el líder. Es como si fuera un asaltacaminos. ¿Vale? Y unos contra otros. ¿Cómo se consigue derrotar a las peanas de siguiente? Si tú, por ejemplo, juegas a blanca y ellos juegan con negro, que es curioso, que la mayoría de los juegos antiguos se empiezan con negra en vez de empezar con blanca y ahora actualmente el ajedrez empieza con blanca. Curiosidades de la vida. Entonces, tú empiezas con la peana a jugar. Entonces, si logras conseguir en la cuadrícula esta la peana enemiga y dos tuyas al lado, es como si lo hubieses capturado y él tiene una peana. Para ganar… Bueno, eso es como se estima, ¿no? Hay dos versiones. Una versión en la que si capturas al Dux, al Dux, has ganado la partida. ¿Vale? Para capturar al Dux, tienes que ponerle en los cuatro posibles casillas rodeando al Dux y entonces le ganarían la partida en el juego. Otra gente dice que a lo mejor son solo tres semanas. El primero que gana tres semanas, pues gana la partida del juego. Pero el juego se ve, la verdad, que bastante… Es el chatarunga o chaturanga. ¿Vale? Luego… Bueno, perdona, este es el Ludus Latrumculurum. El chatarunga era el anterior, perdón. Y luego tenemos el Talf. El Talf es del 400 d.C. Es un juego vikingo, ¿vale? Alternativa también al chaturanga, ¿vale? Porque el chaturanga estaba en todos lados. Era como un juego persa, pero que salió y se ramificó por el occidente de varias formas distintas. Pues el Talf era un juego vikingo. Los vikingos daban por hecho de que ellos eran la releche. Entonces, donde iban, arrasaban. Y su forma de conquistar, a lo mejor entraban por varios campos al castillo y arrasaban. Entonces, que era un juego en el cual demostraban cómo era la eficacia. Entonces, un tablero igual de ocho por ocho, prácticamente. Pero la diferencia es ese tablero. Entonces, en el Talf, veis, el rey está en medio. Entonces, ¿cómo se gana en este juego? A. Acabando con el rey. O B. El rey escapa. Y para el rey escapa... Es decir, psicológicamente siguen ganando vikingos. Porque en una escapa el rey y en la otra la idea no es mala. Pero ahí se puede... Tú juegas con la estrategia de intentar llevar a tu rey hasta las esquinas. Y los otros que son, a una diferencia, dos a uno. Es decir, tienen muchas más figuras para jugar, pero el rey puede optar de tirar por un sitio o por otro. Bueno... Luego, aparte del Talf, tenemos después el Chatarang. Un juego que salió el 700 después de Cristo, que es otra evolución del Chatarang. ¿Vale? Pero la diferencia de este es que ya las piezas, en vez de estar colocadas para cuatro jugadores, están colocadas para dos. Pero es la misma evolución. En definitiva, es la evolución hacia el ajedrez. Y luego ya, en el 800, ¿vale?, pasamos al juego tradicional de lo que se conoce como ajedrez. Está... El rey persa, Cherang, fue visitado por un señor que se llamaba Sisa. ¿Qué ocurre? Que este hombre estaba... Había caído en una gran depresión. Su hijo había muerto en la guerra y dijo, ¡ah! ¿Qué hago? Estoy deprimido. A ver si alguien me alegra un poco y el que me ponga contento, pues yo, oye, pues, le hago un regalo. Entonces, eh... Sisa, este, le dijo, mira, te voy a proponer un juego. Se llama ajedrez. Echaron unas cuantas manos, jugaron y tal. Aquí tenemos un amigo matemático que sabrá un poquito más que yo de la historia. A ver, ¿qué vas a decir? Efectivamente. ¿Qué ocurrió? Que dijo, bueno, ¿y qué tofresco yo a cambio? Sí, lo conozco. Lo conozco, ¿verdad? ¿Y qué tofresco yo a cambio? Porque me has animado bastante. Había caído en depresión y este juego, pues, me ha devuelto ilusiones. Pues, mira, en la primera casilla me vas a dar un grano de trigo. En la segunda me vas a dar dos. En la tercera me vas a dar cuatro. En la siguiente me vas a dar ocho y así sucesivamente. El rey dijo, ¡pum! ¡Ganchas castillas! ¿Entiendes? Cuatro o diez... Perdona, ocho o dieciséis. Cuatro, ocho, dieciséis. Siempre va multiplicando por dos el doble. Es que es exponencial. Es que ha dicho cuatro y después ocho. La he multiplicado por dos. Si es exponencial, es dieciséis. Vale, lo cual quiere decir que no era muy bueno del todo yo en matemáticas. La cuestión es que era exponencial. Entonces iba recuperando cada vez, ¡pum! ¡Pum! ¡Cuatro por cuatro! Perdona, dieciséis. Dieciséis por dieciséis, lo que salga la multiplicación, porque te voy a decir un número que me voy a equivocar. Entonces, lo que estaba claro en lo siguiente. Es que el rey decía, ¡eh! ¡Un saco de trigo! Cuando daba nueve trillones de resultados, con lo cual no tenían ni cosecha suficiente para pagarle al tipo. Hay tres versiones de la historia. Una en la cual el rey se arruina y se hace rey él. Esa no se la cree nadie. Luego está la segunda, en la cual el rey le dice que se vaya y fuera. ¿Vale? Y lo condena y le pega. Y luego la tercera, que creo que el rey se aburrió y en un momento dado le dijo, toma un saco de trigo y vete para tu casa. Y creo que esa es la que yo más me puedo creer. Allí cada uno tendrá su conjetura. Pero la verdad es que... Tú eres muy bueno. En aquella época se estilaba más lo de, ¿cómo me moleste? Te corto la cabeza. Pero es que le has dado la ajedrez. Y si luego le tienes que preguntar por la regla. Si lo matas, ¿qué haces? ¿Cómo juegas tú al descen después, amigo? Es la que yo tú, ¿eh? Entonces, bueno, pues pasamos del ajedrez. Y después del ajedrez, pues en el 700 después de Cristo, hay un juego que se llama... Bueno, un juego. El Mancala. ¿Vale? Que Nakala significa en africano o en sudán. Sudanés o sudanís o como sea. Significa mover. En el Mancala hay unas 200 versiones del mismo juego. Es un jueguecito que sí... Es un juego de recoger, de sembrar y cosechar. Es un juego muy sencillito que lo puedes jugar con los niños y está muy bien. Y es seis cavidades y otras seis cavidades para tu compañero. Y ahí depositas las piedrecitas de cada uno. Y entonces vas cogiendo, vas moviendo y vas recolectando en tu almacén. Por decir, cada uno tiene su almacén y sus peanas. Entonces, tú tienes que intentar moviendo fichas, coger las fichas del otro. Bueno, la verdad que es un juego que está muy simpático, muy sencillo. Y yo creo que puede gustar mucho para que lo probéis. Luego tenemos también... No sé si la... Ah, ahí está, efectivamente. El Macala. Luego tenemos el Parchís. Esto es ya por el 1570. Y Akbar el Grande... Akbar el Grande era un crack, el tío. La verdad. Este hombre jugaba... Ajedrez en Parchís es Pasisi. Pasisi significa en persa... En hindú, perdona, 25. 25. Lo que lanzaban es 25 cauríes. Cauríes, perdón. Cauríes son conchas. Conchas de unos moluscos. Las lanzaba al aire, pum, y caían al suelo. Entonces contaba el número de conchas y así se jugaba. La diferencia de jugar al Parchí que jugaba Akbar el Grande era que él jugaba en su propio reino. Es decir, era su patio. El ajedrez tal y como nos vemos... El Parchí tal y como nos vemos nosotros tiene una forma. Pues él, su jardín, tenía esa forma. Entonces él lo que hacía era... Era muy conocido, ¿vale? Porque era un hombre muy inteligente y tenía... Socialmente era muy bien abierto y demás. Entonces lo que hacían era... Allí en los jardines era muy típico ver señoritas entre allí, entre la maleza y demás con caballeros y decir, ¡Uy, pero qué seto! ¿No? Y entonces en ese aspecto había muchos movimientos. Entonces se inventaron este juego con la idea de promocionar que los caballeros se divirtieran con las doncellas más bellas de la zona. Entonces iban moviendo piezas supeanas como si fuera el Parchí. El premio al final se lo llevaba supuestamente el rey que era el que ganaba la partida y temas lujuriosos y demás que no vienen tampoco mucho al caso pero de ahí se desarrolló el famoso Parchí y por algo le llamaban Akar Grande. Este tío es muy grande, ¿no? En definitiva. Y luego dejamos el párrafinal, ¿vale? Un juego que es el Landlord's Game. El Landlord's Game es un juego que salió en 1903. Bueno, el Luibo, que es el 400 antes de Cristo. El Liobu. Eso es... ¿El qué? ¿Liobu? El Liobu. Liobu. Liobu es un juego que salió también... ¿Qué? Sí. El Liobu es un juego que salió ya en Asia, ¿vale? Pero no se sabe la regla. Entonces tampoco describirlo un poco así. Pero es verdad que fue el precursor. Desapareció y no se conoce mucho al respecto porque luego salió el Go, que es en realidad el juego que se conoce todavía y actualmente hasta hace poco una máquina virtual intentó jugar al Go contra eso y le costaba la vida. Era más difícil aprender que el ajedrez. El Go dicen que es muy complejo. No se la arregla. Sí, sí. Yo escucho los mismos comentarios. Tengo amigos que juegan y dicen que de profundidad el juego tiene un montón. Por eso es. En definitiva, un juego bastante complejo y que tiene muchas famas en Asia. Aquí no. Y ya en las últimas versiones del ordenador es verdad que sí ya la computadora lograba ganar al campeón del mundo porque en realidad el sistema de computación es cada vez más vasto. Pero hasta hace poco era imposible. Y luego tenemos este juego que estamos hablando el Landlord's Game que fue en 1903 Lizzie Mary Lizzie o Lizzie Mary, no sé tenía un concepto de que se estaban aprovechando de la capacidad de la grande empresa o la especulación urbanística. Entonces ella ideó un juego como era georgiana no sé tampoco su mentalidad y demás en el empresarial y tal inventó un juego de mesa en el cual la especulación se viera y se entendiera que la especulación urbanística y sobre todo el alquiler perjudicaba al inquilino y beneficiaba al rendatario. Entonces ese juego tuvo mucha fama tuvo tal cual y una empresa que no sé si conocéis que se llama Parker pues dijo mira pues yo lo voy a comprar a regañadientes lo compró por 500 euritos ¿vale? y solo hizo cambiarle el nombre y le puso Monopoly. Entonces ese juego al ver el éxito que tuvo y el bombazo que pegó pues consiguieron hacer lo siguiente que era que hicieran un nuevo juego como es el Rish y varios más que la compañía pegó un subidón increíble y este viene a ser un poco mi resumen de lo que es la historia de los juegos de mesa hay muchos más ¿vale? pero yo quería irse un poquito más escueto y bueno ¿y alguna vez ha acabado una partida de Monopoly? Esa es una pregunta que yo iba a hacer también ¿quién ha acabado una partida de Monopoly? ¿hay alguien en el público? Samuel es que es muy pesado mira aquella niña también ha terminado ¡Hola chicas! también ha terminado la partida de Monopoly yo la verdad es que cuando ya vi la primera casita verde y vi que había hoteles dije esto es infumable yo oye que le haya acabado un aplauso pero para mí es un juego muy pestiño pero bueno voy a dar paso a mis compañeros que estarán diciendo Romero se enrolla mucho y pasamos a Neila vamos a hablar un poco ahora de juegos en específico vamos a hablar un poquito de qué juegos nos ha gustado a nosotros siempre y oye una selección de los que más nos ha gustado y hablar en uno en profundidad para decir mira yo recomiendo este porque es el que más me gusta Neila cuéntanos bueno pues he hecho una pequeña selección solamente de 5 la verdad que conozco muchos más pero vamos a los que yo recomendaría entonces en el número 5 en el número 5 voy a decir el D6 por su simplicidad y por el número de jugadores que pueden jugar con él porque el normal con 6 jugadores se juega pero hay una extensión que es bueno no es exactamente una extensión en realidad un juego nuevo es el D6 que te permite 12 jugadores lo cual cuando estás con un montón de gente sobre todo con niños porque es tan simple que hasta los niños pueden jugar y no por eso deja de ser menos entretenido y básicamente consiste en un montón de tarjetas abstractas no me sale bien la palabra abstractas que tú interpretas como te da la gana y dices simplemente pues yo veo aquí y tú te inventas lo que tú te parezca a ti y dices tú puedes decir una palabra una frase una interpretación tuya arbitraria en plan geometría y lógica por ejemplo y la pones boca abajo todos los demás que tienen cartas abstractas eligen una carta del mismo tipo la pones boca abajo la tuya tú baraja la pones boca arriba y consiste en que adivines cuál es la del primero que dijo la frase la norma está en que no lo puedes poner ni muy difícil ni muy fácil porque no puntuarías en ninguno de los dos casos si no te llevas ningún punto o sea si nadie vota por la auténtica no puntúas y si todos votan por la auténtica tampoco puntúas es ahí que tienes que ser muy comedido con la frase pero está muy bien porque para tantas personas te da bastante en el número 4 este que he traído el Potion Explosion Potion Explosion que lo tengo aquí delante también es bastante sencillo y también se puede jugar con niños simplicidad absoluta es como un Candy Crush eso son las canicas de toda la vida son canicas en un pequeño como ves no sé cómo llamarlo parece un piano pero no y la idea está en que tú eliges la canica que tú quieras la idea es llevarte cuantas más canicas mejor para rellenar una serie de pociones que están aquí mira que monas y cuando las rellenas pues le das la vuelta y puedes activar una ventaja estratégica y además te da puntos o sea que son dos cosas lo que consigues con cada poción que rellenes las pociones tienen agujeritos de distintos colores y la idea está en que tienes que rellenarla con esos colores obviamente ¿cómo te llevan las canicas? pues es muy gracioso porque ya digo es como el Candy Caras en el que tú robas solamente puedes robar una y al robar una bolita tienes que conseguir que choquen pelotas del mismo color ¿y cuando quitas una canica bajan las demás? bajan las demás está inclinado mira voy a hacer la demostración una demostración técnica un segundillo a ver si soy capaz de grabar bien pues por ejemplo la idea aquí sería vale digo yo pues vamos a ver yo necesito primero miraría mi tablero que es esto tan sencillo que tengo aquí y diría a ver qué color qué me hace falta a mí pues a mí me hace falta sobre todo negras rojas miro aquí evalúo digo lo tengo chungo pero da igual voy a coger por ejemplo supongamos que cojo esta de aquí entonces al coger esta chocarían estas cuatro azules pues me llevaría estas cuatro también me temo que ya no chocaría nada más y yo esto lo tendría que colocar aquí bueno en este caso solo podría poner esta roja aquí y me sobran cuatro ¿qué hacer con las cuatro? pues bueno como yo tengo un sitio de reserva pues lo coloco en el sitio de la reserva y esta que me sobra la dejo aquí que como está inclinado un poquito de ayuda vuelvo a entrar y ahora le tocaría al siguiente de esta forma pues vas completando y ya te digo en el momento que te terminas una poción entera supongamos que yo he robado lo que debería y tengo aquí esto aquí y estas dos aquí y digo ah pues ya tengo esta completa quito todas las bolas le doy la vuelta ¿vale? y me la guardo y puedo activar esto que tiene varios tipos tiene hasta ocho tipos de pociones algunas consisten en robarle la reserva a otro jugador volver a coger una canica extra elegir una canica del final que dos canicas se vayan pegadas diferentes cosas incluso activar otra poción cuando te bebes una poción la pones boca abajo para indicar que ya te la has bebido y nada más y al final cuando termine la partida el que tenga más puntos es el que gana muy sencillo se puede jugar con niños y es muy adictivo pues sí la verdad es que tiene un rollo muy Candy Crush solo le falta la niña de las piruletas el único problema que le veo es que solo es para cuatro personas lo cual es una pena si hoy cada día cuesta más bueno pero yo yo veo una ventaja aquí todos los jugadores compiten entre ellos no necesitas tener uno que vaya dirigiendo ni nada por el estilo no todo como pasa en muchos juegos modernos claro tiene un componente de azar pero también tiene estratégico porque al robar la pelotita puede reacciones en cadenas en cadena puede generar todas las que quiera pero solo puedes ver hasta aquí en realidad esto como llega hasta aquí tú has dicho en vertical pero en horizontal también encontraría como punto solamente en vertical solamente puntuas en vertical a mí lo que lo que el juego tiene que estar simpático es conocerlo pero la verdad que visualmente es muy atractivo que yo creo que es lo que más llama la atención porque es un juego de canicas y nosotros ya mucho los que tenemos una edad hemos jugado mucho a las canicas entonces es verdad que sí que visualmente es muy divertido está muy bien por eso te digo tiene un componente de estratégico pero otro también ¿y explosion? ¿por qué se llama explosion? porque se supone que cuando coges una la siguiente explotan se supone que esto explota hace una reacción en cadena explotan y te la llevas también y luego explotan y otra vez vamos puedes llevarte la fila entera es decir que puedes hacer combo y al final acumulas ahí te puedes llevar la fila entera en el momento que ya no que la fila está vacía ya obviamente no puedes seguir cogiendo ahí quedaría la cosa bueno lo he dejado en el número 4 y aunque realmente es un juego que me gusta muchísimo el hecho de que solo sea para 4 personas limita si tiene mucha gente en casa que en mi caso quedamos bastante para jugar a juegos de mesa bueno en el número 3 en el número 3 me encanta el eco voy a decir el carcasón que también lo he traído aunque no lo voy a sacar carcasón es un juego muy conocido que consiste en que está aquí hacer un puzzle entre amigos no lo voy a sacar porque me faltaría mesa porque es un juego que no tiene tablero en sí mismo son una serie de losetas como tú bien sabes que a medida que vas jugando robas una boca abajo y la vas colocando de forma que encaje con el resto de las piezas que hay ya colocadas en la mesa y tú tienes tus muñequitos tus soldaditos y los vas colocando donde te convenga entonces tienes tres sitios donde colocarlos bien los puedes colocar en una carretera en una ciudad o en el campo y en función de eso te da puntos de una forma u otra no me voy a enrollar más pero es bastante adictivo problema es para cinco personas y con una expansión tendrías para seis lo bueno que tiene el Carcassonne desde el punto de vista mío es que en cualquier sitio te lo llevas y gente que no sepa jugar en cinco minutos le están enseñando el sistema hay muchos tipos de juegos generalmente los que jugamos a juegos de mesa nos gustan los juegos un poquito más complicados pero este sistema de juego está muy bien para hacer amiguitos nuevos y demás y que la gente pueda llevarlo a una casa de campo con varias gente y puedan en poco tiempo aprender a jugar y es muy digestivo sí pero incluso más fácil que este de explicar que este todavía tiene un poquito de complejidad un poquito tampoco mucha para nosotros tanto el Disis como el Potion se explican en cinco minutos eso es lo más rápido que tienes para explicar y hay muchas expansiones publicadas que van añadiendo complejidad ya al nivel que tú quieras de hecho hay expansión hasta por cinco euros aquí tengo una pequeñita esta por ejemplo esta que es la expansión de los fantasmitas y esto vale simplemente cinco euros y hay varias así de este tipo y lo podéis ir expandiendo con todo lo que quieras es muy gracioso con tú y con eso el básico la verdad que es un juegazo el básico te da para jugar sí lo que pasa que a mí bueno yo tengo expansiones de todo pasa también con el Disis que con el Disis tienes que comprar muchísimas tarjetas porque una sola se te queda corto este lo he dicho este lo dejo en el número tres es muy adictivo tiene más estrategia bastante más estrategia que los otros que he dicho pero yo te digo sube un poquito la complejidad y todavía me limita a seis jugadores incluso con la extensión en el número dos en el número dos tengo el Survive o la fuga de Atlantis que no lo he traído porque no lo tengo de hecho que es es decir tenemos un tablero aunque tiene una ficha que tenemos que colocar de una isla en el centro de un mar entonces dentro de este mar se va a ir supuestamente la isla se va hundiendo en el sentido de que las primeras piezas que van a desaparecer serán las de arena las siguientes serán las de vegetación y por último las de roca todos los jugadores tienen que colocar sus muñequitos en esa isla que se va a hundir y alrededor de esa isla vamos a colocar unas balsas que tiene de capacidad para tres personas es el Survive Survive ¿no es el mismo que la isla? no, la isla no sé Survive entonces es que hay otro juego que es muy parecido pero que según de las losetas puede que sea el mismo el que jugamos en el chalet de tu amiga es el Survive aquí yo no sé por qué pero yo me creí que era la isla yo estaba aquí calladito pensando diciendo que para mí era la isla muy parecido lo cierto es que le han cambiado el nombre varias veces entonces es posible que sea el mismo que le hayan cambiado simplemente el nombre bien la isla se hunde tenemos que salvar nuestro muñequito todos los muñequitos tienen en su culo un número que es la puntuación que vale cada muñequito pero vamos a olvidarnos en su culo no es que tengan culo en la parte de abajo en la parte de abajo qué especificado y llega un momento que se te olvida cuál es el muñequito que tenía más puntuación y es el que deberías salvar pero bueno el caso es que lanzamos nuestro muñequito en las barquitas las barcas pueden ser compartidas por otros oponentes y en el momento que se suben a tu barca es un poquito colaborativo porque claro tú quieres salvar la barca a ti te da igual quien vaya en la barca ya no nos peleamos y ahora en el mar podemos encontrarnos ballenas tiburones e incluso kraken los kraken que la ballena simplemente te hunde la barca el tiburón a tu barca no le hace nada pero como te pillen en el agua te mata y el kraken que te hace de todo que te coge y te destroza lo único bueno del kraken es que vas más despacio su movimiento es más lento y la misión del juego es llevar a tus muñequitos de la isla que se está hundiendo al continente tierra firme es otro juego que en 5 minutos te explican más o menos la regla y cualquier persona con un cociente instituado por encima de 70 puede aprenderlo perfectamente y no le hace falta tener es verdad que hay juegos que dices tú mira este juego totalmente recomendable pues la isla o el survival como sea yo lo recomiendo también la verdad que sí es un juego survival fuga de atlanti tiene unos pocos de nombre y por eso me gusta también me gusta por lo simple lo rápido de las partidas no te complica la cabeza si vienes cansado de trabajar dice voy a despejarme y echas una partidita y en el número 1 en el número 1 en el número 1 he puesto los colonos de Catán juego clásico aquí hay gente que odia los colonos de Catán tú lo sabes a mí me encanta a mí me encanta lo siento esta era mi lista cada uno que haga la suya ¿por qué me gusta tanto? pues aparte de tener estrategia y es un poquito más complejo que el anterior aunque seguimos sin ser un juego muy muy complejo si queréis algo complejo de verdad nos vamos al Puerto Rico pero vamos a dejarlo tiene uuuh el Puerto Rico hay otro juego que mira hay una versión de Puerto Rico es un juego de Reconestar y demás pero yo no he jugado nunca yo he jugado una versión que es de Breaking Bad ¿vale? y de verdad uuuh que esa ya era de juego venga coge venga metanfetamina venga cocaína venga no sé qué y acaba diciendo los camiones quédatelo que si no te los coges tú los camiones no puedes repartir la mercancía y acaba vamos enyoncado de tanta droga a mí me parece muy pesado ese juego no lo recomiendo sí es pesadillo el Catán bueno yo para para leerme las instrucciones del Puerto Rico me tiré tres días porque no había forma de leerse aquello pero el Catán que también es un juego de mercancías tiene la gran ventaja de que no tienes que esperar a que sea tu turno para interactuar porque cada vez que tiras los dados tú puedes recolectar mercancías es decir que estás pendiente todo el tiempo no tienes que estar mirando el móvil mientras un tardón de turno está pensando su estrategia y también tiene la pequeña desventaja de que solo te da para cuatro jugadores y seis con la expansión pero bueno está bastante bien Catán pues ahora vamos a pasar con nuestro amigo es un nuevo fichaje Antonio del Viso sí del Viso Antonio del Viso tú trabajas por el Viso el chiste ya me suena desde que era chico pero está bien creí que iba a ser innovador pero me daba que no pero bueno pues Antonio cuéntanos cuáles son tus cinco juegos más chachipiruli y cuál y expláete en el que más sí bueno yo digo un poco como Naila que a mí me gustan los juegos en general coger un top 5 un poco subjetivo ella ya ha nombrado uno que yo pensaba decir que es el DC a mí me encanta me pareció casi una revolución de juego cuando salió de hecho yo me lo compré se lo enseña a la gente no conozco a nadie que no le haya gustado luego o sea de alguna manera hicimos publicidad del juego y no lo cobramos es que si no sale la cámara vale vale y bueno pues ese sería uno luego en general y creí que le darías paso ante al compañero yo nombraría en general los juegos de rol sí así vamos un cúmulo de acontecimientos y sorpresas pues nombraría en general los juegos de rol a mí me parecen que en cuanto a juegos de mesa me parecen los tipos de juegos definitivos luego hay gente que le puede aburrir más o menos le puede preferir unos juegos más simples pero bueno si nos vamos un poco al cine pues cuál es una de las películas más grandes y demás el padrino otra cosa es que te apetezca tracarte tres horas del padrino pero es una gran película entonces en mi opinión los juegos de rol son como el padrino de los juegos de mesa que es lo que yo intento decir un poco los juegos de rol los juegos de rol los juegos de rol es el mejor juego de mesa si nunca debéis jugar un juego de rol pues os lo recomiendo te crea el ingenio y el mejor juego porque te permite limitación ninguna está ambientado en un libro y simplemente en la imaginación utilizar la imaginación es un poder que tenemos que desconocemos muchas veces con una consola o niños de hoy en día y los juegos de rol la verdad que están menospreciados más de lo que se debería pero yo creo que es porque los juegos de rol necesitan un esfuerzo o sea necesitan tiempo y mucho tiempo y conocimiento por parte de los jugadores y conocimiento o sea tú te tienes que leer dos o tres libros para poder entenderlos pero por parte de los jugadores depende lo friki que sea pero tú puedes hacer una partida de un juego de rol por ejemplo con cuatro o cinco niños y llevarlo como máster y darle unos daditos y cuatro o seis y tú lo metes en un mundo ficticio y no te hace faltar me refiero otra cosa que lo hagan muy pro aquí es que estás hablando de jugar con chavales con niños los niños tienen una imaginación desbordante claro y a poco que tú le des dos indicaciones mínimas ellos ya han construido un mundo con su imaginación entonces ese trasfondo lo aportan ellos de manera automática claro pero que ese mundo hay que construirlo y tiene que ser coherente y luego tiene que ser jugable o sea no todo es pues venga yo improviso entonces los juegos de rol necesitan mucho control yo que hace ya muchos años que no juego pero cuando jugaba en su momento yo me daba cuenta que todo dependía del máster prácticamente o sea tú tenías un buen máster y era un juego dinámico divertido que tú cuando te tirabas horas jugando y ya estabas deseando volver a jugar voy a hacer un pequeño resumen para que no sepas y si fuera un máster que bueno que improvisaba un poco y demás pues aquello es que nadie se aburría a todo el mundo es como un juego de rol viene a ser como una película imaginaos que hay un director en una película entonces para que entendáis imagínate que tú eres actor en la película pero la única diferencia es que el actor él escribe su propio guión entonces en definitiva el máster lo único que hace es decir bueno pues aquí te pone el mundo y te ponen las cosas que van pasándote en el mundo y tú ya tomas opciones y los dados son reintrigen un poco el destino pero es verdad que a todo aquel que no haya jugado nunca un juego de rol solo por curiosidad y depende mucho del máster por eso lo que está diciendo que si un máster es como un director hay directores malísimos hay directores excelentes y es verdad que pero es una opción que es bueno practicar y sobre todo con niños aunque parezca que no pero a los niños le dan un toque y jugaría muy bien perdona tío sigue atando y bueno estoy haciendo como el top 5 un poco ¿no? pero de manera más desordenada ¿en cuál número vamos ahora? me parece que ya vamos al 4 ¿en el número 4? da igual luego a mí como particularmente a mí me gustan mucho los juegos de comerte la cabeza pues aunque no sean juegos así más de actualidad a mí me gustaban mucho juegos del tipo el mind track que te ponían una serie de acertijos desafíos y demás ¿no? entonces tú lo tenías que resolver en cierto tiempo y tal pero de eso surgió una variante que creo que es prácticamente igual de antigua que es un juego que se llama Black Stories y tiene mucho que ver con tú lo conoces ¿no? y tiene mucho que ver con el rol también lo que pasa es que es la esencia última del rol o sea el Black Stories que no me lo he traído porque no merece la pena es simplemente una caja con una serie de fichas si yo he jugado también y esas fichas tienen una historia entonces si por ejemplo van a jugar 5 personas uno es como si fuera el máster y se lee la historia y ahora esa persona ya sabe la historia y ahora da una pequeña introducción de a lo mejor una frase o dos frases y ahora el resto de jugadores tiene que adivinar qué historia es esa qué es lo que ha pasado pero la única regla que hay es que para poder averiguarlo tú haces preguntas que solo se puede contestar con sí o con no entonces yo por ejemplo hay una historia la digo así rápido de una persona que va andando por un pasillo y de pronto hay un apagón y cuando vuelve la luz él igual que al principio iba corriendo muy deprisa de pronto se calma y vuelve tranquilamente así es como empieza el juego y ahora el resto de jugadores solo con bueno y ese hombre tenía prisa y la persona que ha leído la historia pues tiene que decir sí o no y entonces pues a partir de ahí a base de preguntas de acumular información pues al final se va sacando la historia y ya digo a mí es un juego que a mí me gusta muchísimo sí lo que pasa es que está limitado el número de tarjetas que tenga el juego en el momento que tal has pasado todas ya pero bueno por eso también a mí me parece que hay 10 extensiones o una cosa así también es verdad que yo he jugado sobre todo a la versión original y luego jugué a una que sacaron después y la primera era estupenda y la segunda me pareció un poco más rollo supongo que no sé si hay que inventar más historias pues lo que vaya viniendo después pues será de menos calidad pero vamos que yo lo recomiendo mucho y a ver no sé si me he dejado así alguno antes de pasar vamos por el 4 tú has tenido que dejar 3 ese era el típico de error ah bueno sí quería comentar simplemente el trivial que me encanta también el trivial incluso ¿un trivial qué es? un juego de triangulitos en un círculo de quesitos de quesitos y de preguntas muchas preguntas pero de preguntas de cine aquel señor de allí tiene pinta de ser un crash jugando al trivial claro claro entonces pero claro porque tú siempre la estrategia está en irte a la casilla que a ti se te da mejor yo siempre me voy al rosa que tú te vas a la de número pero al final tienes que pasar por todas todo lo que no sea cultura y demás eso es lo que es mejor una al menos de todas y se puede ganar por ahí se puede ganar por supuesto y bueno ese juego incluso todos los que salieron un poco a la sombra del trivial el trivial también fue una especie de explosión en su día promocionado por televisión y demás y luego salió el Picionari salió el Tabú salió el Excategory y todo este tipo de juegos salieron un poco a la sombra del trivial y ya pues si pasaría al que yo pensaba hablar hoy que es un juego que se llama Blood Rage ¿vale? Matanza Sangrienta era ¿no? o algo así Furia Sangrienta Furia Sangrienta en fin es violento el juego entonces está ambientado en el mundo vikingo y la premisa que está un poco forzada pero bueno para entender el juego y jugarlo está bien la premisa es de de que ya llega el Ragnarok ¿no? y entonces estamos en el mundo vikingo y los vikingos viendo que van a morir de manera inminente pues entonces ya solo les preocupa ganar gloria y para asegurarse un sitio en el Barjala entonces el tablero que tampoco me lo he traído entre otras cosas porque el juego no es mío es de un amigo todos los que tiene ¿no? ya te he hablado del famoso armario pero ese particularmente es que no estaba esta vez ¿vale? entonces el tablero básicamente tiene dos partes un marco y una isla digamos que hay en el centro entonces el marco es simplemente una escala donde se van poniendo las puntuaciones que se va subiendo ¿de acuerdo? de gloria según vayan ganando los jugadores y el juego se desarrolla en el centro que sería una isla dividida en diferentes provincias entonces una de las cosas que a mí más me gusta de este juego es que prácticamente no hay azar ya digo que a mí me gusta un juego por ejemplo como el de rol donde tú te buscas la vida o uno como el maitra donde tú tienes que buscar una estrategia etcétera ¿no? y aquí es lo mismo hay un poquito de azar por supuesto también tiene un poco de mezclas con cartas pero claro yo comparo por ejemplo con el RIS que igual que tú dices que tú no aguantas el Monopoly yo no aguanto el RIS ¿vale? estos comentarios no hacen muy impopulares el RIS también me parece un juego pestiño que vamos yo juego ahora lo que haga falta pero es verdad que se hace un poco una partida pero a la tercera dices tú mira tío pues coge otro juego claro porque es que es muy básico y además todo es dado y entonces aquí no hay estrategia yo sí gano porque los dados mandan a la puntuación que yo necesitaba tengo yo más de uno que te diría es lo más estratégico del mundo pero bueno no se preocupa entonces Blue Rage no tiene dado y básicamente la manera de ganar gloria es ganando batallas entonces el juego te permite cinco acciones tú tienes que elegir una cuando haces la opción el turno pasa al jugador siguiente y cuando ya han terminado todos los jugadores pues otra vez vuelve a ti ¿no? ¿cuántas acciones puedo hacer yo? pues digamos que hay una escala de furia que es como dijéramos la gasolina de un coche ¿no? el coche anda mientras que tenga gasolina cada vez que tú haces una acción gastas furia cuando has gastado toda la furia tú ya no puedes seguir jugando ya juegan los jugadores que vayan quedando y de esas cinco acciones no me voy a extender porque el juego aunque realmente es simple tiene un montón de detallitos y entonces no da tiempo a explicar el juego entero ahora la acción que es más importante digamos la quinta acción que es la acción de saqueo entonces en cada provincia hay un botín y el botín se lo disputan las tropas que estén en esa provincia entonces por ejemplo yo puedo tener tres tropas y Romero puede tener dos ¿no? y gana el que tenga más fuerza entonces en este caso ganaría yo y entonces yo me llevaría el botín y al mismo tiempo me llevaría la gloria por haber vencido en la batalla ¿vale? sería mi mujer que se llama gloria no, no, no eso no pues así bueno puntos de gloria y eso en el caso de que él se opusiera pero si él no se opone no, no llévatela llévatela el botín para ti llévate a mi mujer la verdad bien 23 años ya mira has perdido pero te la llevas pues eso no o sea tiene lógica si se ve en inferioridad ves que es una batalla que no puedes ganar pues mejor ¿no? pues dices que no entonces en ese caso yo me llevo el botín pero no me llevo la gloria entonces claro dale dale ahí la burra al agua o puede ser que él tenga unas cartas tramposas que yo no sabía que tenía y ahora resulta que él aunque tenga dos figuras pero cada una cuenta el doble entonces yo tengo fuerza 3 y él tiene fuerza 4 entonces él me gana a mí vamos no nos estamos enterando una mierda del juego pero está muy bien el blu-ray como recomendación para jugar porque te parece está muy chulo hay que estar muy bien la verdad y eso de tener una barra de carga para gastar y ya está y cuando a base de hacer eso y luego están las otras cuatro acciones pero son más complementarias y al final pues nada el juego está dividido en tres fases cuando acaban las tres fases pues el que tenga más puntos en el marco que hemos dicho del tablero pues ese sería el que el que gana el juego pero ya digo que lo importante es que no tiene azar prácticamente tú tienes que buscar una estrategia si la cagas se puede decir que es solo culpa tuya y bueno por eso que el rol el rol sí tiene mucho azar los juegos de rol aunque tú la estrategia que tú te tomes en la partida como tú hagas la porque no lo mismo robar por ejemplo si tu misión es matar a un grupo de bandidos que sabe dónde está y te camuflas por un lado por otro pero luego en realidad son una tirada de dados que si es para allá es para allá sí pero eso un poco como la vida en sí queda muy friki por eso a mí el azar si me gusta yo soy muy egipcio en ese aspecto tú tomas tus decisiones pero luego que te vaya a salir bien o no normalmente no depende de ti muy bien muy bien Antonio pues muy interesante Blu-ray y los demás jueguecillos y ahora vamos a pasar a dar paso Blu-ray oye lo de la encuesta eso después lo contamos venga va Andrés Barbudo que es súper friki tiene y en Málaga Quest él tiene su asociación y demás y nos va a contar el siento y milagro de algunos jueguecitos pues a mí lo que me cuesta es encontrar un top 5 tengo tantos tantos juegos preferidos que el que es un top 100 hombre tanto como 100 no pero sí un montón un top 48 yo no quería mencionar el rol pero es que me tiráis de la lengua ya te lo dije antes es que te persigue me tiráis de la lengua de todas maneras no voy a comentar nada de rol esta vez creo que en juegos de mesa hay mesa o similares hay su suficiente como para estar entretenido durante mucho tiempo yo ahora últimamente estoy jugando uno que me gusta mucho que se llama Descen ¿cuál? Descen el Descen estoy jugando tanto a la primera edición tú y yo tú y yo no entendemos tanto la primera como la segunda es un Descen que a la vez es un juego cooperativo porque tienes un grupo de cuatro héroes que tienen que luchar juntos a través de una mazmorra para conseguir unos tesoros y vencer a un enemigo que hay al final lo que se conoce como un Dungeon Crawler un juego de mazmorreo es cooperativo entre los jugadores pero al mismo tiempo es competitivo con el Señor Supremo que es el enemigo al que tienes que vencer juegan cinco cuatro jugadores llevando cada uno un héroe y un quinto que lleva todo el resto de los monstruos que hay en el en el escenario que el tablero tampoco tú lo tienes desarrollado nada más empieza tienes partes de Beltalberos que van apareciendo a medida que tú vas avanzando a través de la de la mazmorra yo creo que lo reúne todo reúne azar reúne táctica reúne estrategia y mucho tiempo si yo tengo varias expansiones y mucho dinero di que sí di que sí hay que decirlo mi mujer que había que ven al armario y dice y la verdad es que tengo varias expansiones tengo el Desen 1 que ya es una caja que es como un muerto tumbado y luego tengo varias expansiones del 1 y luego tengo el 2 y las varias expansiones del 2 con lo cual a mí es que yo es que tengo el Hero Quest y el avance Hero Quest y yo creo que los que hemos tenido esos juegos el antecesor claro es como decir esto me lo tengo que pillar y de verdad también no la has escuchado no quiero escucharla no vamos a comentar Hero Quest 25 aniversario señorita por favor las preguntas después en el momento de los turnos de preguntas gracias me gustan mucho los juegos colaborativos no sé si conoces el Pandemic el Pandemic sí el Pandemic es también del tipo de todos contra el juego ¿tenes en sí? tiene la parte de azar la parte de estrategia está interesante yo juego solamente una vez y la verdad es que me gustó yo iba a romper también una lanza por el Carcassonne que ya lo ha hecho aquí la compañera que el Carcassonne me parece interesante es competitivo y todos jugamos poco contra todo está muy bien por en cuanto a la planificación y la estrategia y es muy simple cuando somos muchos uno de los juegos que me gusta jugar es el Formula D no sé si lo habéis ¿Fórmula qué? Fórmula D de dedo no lo conozco carrera de coche tú controlas un coche en un circuito pueden jugar lo mínimo creo que son cuatro jugadores lo máximo diez el número ideal es seis u ocho y te echas tus carreritas ahí a lo Alonso haciendo tus adelantamientos tus curvas entrando a Boxer para cambiar ruedas del coche suena bien sí tiene un nivel de simplicidad bien tiene su pequeña complejidad tiene azar porque la velocidad con la que tú corres en el coche se tira con un dado dependiendo de en qué marcha estás tiras un dado que tiene un resultado más alto o más bajo tienes que tener en las curvas para no ir tener cuidado en las curvas para no ir demasiado rápido y une tanto azar como cierta táctica para poder ganar la carrera todo así un poco chorra pero no da la sensación que cuando jugáis con gente y dice no, yo me gusta jugar a los juegos es que me ha recordado Antonio eso a los juegos de pensar y dices tú no hay gente que piensa en demasiado en un juego y los ralentiza y hace que el juego sea un pestiño por ejemplo el Dessen con varias gente que empieza así a maquinar la estrategia Imperial Assault que es una versión del Dessen evolucionada rompe porque los turnos es un jugador el malo un jugador el malo por decirlo de alguna forma y Dessen es los jugadores y el malo entonces los jugadores empiezan a hacer una estrategia demasiado rebusca y se hace muy lento al final tardan igual de una manera u otra la única manera para poder control es jugar con turnos de tiempo controlado yo iba a comentar otros juegos que me han reducido y no inventar y no invitarlos son más o sea yo mismo lo hacen una vez dos no me lo hacen mira yo iba a comentar uno que es un juego de mesa que pueden jugar solamente dos jugadores bueno mesa y figura que es el blue ball que es un juego para jugar unos partidos como de fútbol americano pero con miniaturas de fantasía juegas con mano juegas con orcos yo le he visto que es como o sea hay un equipo de enanos no exacto orcos no me refiero de en el blue ball tú vas jugando por tiempos pero los tiempos están controlados los turnos son de 5 minutos y tú haces todo lo que puedes durante esos 5 minutos cuando se cumplen los 5 minutos ya da igual lo que tú te hubieses planificado que lo que no hayas hecho hasta ese momento ya no lo vas a poder hacer pasa el turno al otro jugador de esa amenaza se puede controlar bastante en un par de horitas ha hecho un partido completo lo veo perfecto bueno pues nos queda nuestro amigo Samuel Musco que va a comentar que también es muy jugón y le vamos a dar paso para que comente lo que a él le gusta más de juego primero hubiera estado bien que recordase a la gente a la buena gente que nos está viendo donde leña se escucha esto este podcast estaría guapo este podcast lo puedes escuchar en iVoox poniendo buena gente con W W E una gente vale o en youtube poniendo barra buena gente os agradecemos que os suscribáis porque la verdad que hay que darle un poco más de run run a esto pero vamos que sí que lleva razón Samuel Samuel continúa por favor yo como siempre soy el de los apuntes y como el tiempo apremia va muy rapidito vale yo mis juegos son un poco más sencillitos pero porque yo a veces juego con gente que a lo mejor pues no le gusta tanto la estrategia o no ha jugado nunca juegos de rol entonces a veces tengo que introducirle los juegos por otro lado uno de ellos es Sushi Go que me gusta mucho porque básicamente es juego de cartas cada cuarta tiene una puntuación y tú tienes que en cada ronda a lo mejor tienes ocho cartas en la mano tienes que soltar una que es la que te puntúe pero la gracia está en que en la ronda siguiente vas a tener que jugar con las cartas del que tienes a tu derecha con lo cual en cada ronda tú vas rotando las cartas así que no solo tienes que pensar en tu jugada sino en la jugada que van a hacer los demás es decir si como ven en el dibujo todo el mundo da Sushi hay nigiri tempura gyoza cosas así entonces si tú quieres una carta tienes que tener en cuenta que si el de tu derecha está jugando a la misma carta a buscar la puntuación por el mismo sistema te está jodiendo a ti te tienes que cambiar la estrategia por decirlo así ¿no te recuerda al Seven Wonders? sí este es mucho más sencillo más fácil claro otro el crack morta que básicamente la historieta es que somos unos duendecillos en una biblioteca y la muerte nos está persiguiendo ¿cuál es la gracia? que nosotros tenemos que intentar avanzar a través de objetos que hay en el suelo tenemos como cartitas y la carta nos dice tú puedes dar un paso a través de pero las figuras son de cartón no señores creadores del juego de PVC del bueno ¿cómo has dicho que se llama? crack morta claro ¿cuál es la gracia última de esto? que cada vez que te pilla la muerte tienes un castigo que trasciende el juego a lo mejor el castigo es tienes que jugar el resto de la partida la patacoja o tienes que jugar el resto de la partida con la mandíbula pegada a la mesa es decir que esto es un party game por decirlo de alguna forma vale eso tiene muchas aplicaciones o la más gorda puede ser cada vez que pase algo en el juego tienes que gritar muy fuerte lo que yo te diga y ahí viene la gracia que trasciende no solo el juego sino que puedes crear tonterías muy gordas para la gente bueno pues ¿cómo se ha dicho que se llama? el crack morta el crack morta otro más el fantasma blitz es muy sencillito básicamente tenemos unas figuras tenemos libros fantasma botella sillón y ratón en este hay otras versiones que tienen un cucurucho un gorro o cosas así y luego tenemos cartas en las cartas salen estos objetos la gracia está en que en todas las cartas salen dos objetos si sale cualquier objeto con la forma y el color real de los objetos tienes que coger ese con lo cual te llevas la carta y es un punto si salen dos objetos que no tienen el color real pues entonces tienes que ver el color que falta y el objeto que falta por ejemplo en las imágenes que aparecen ahí arriba a la derecha está el ratón blanco y el sillón azul entonces está el azul está el blanco está el ratón y está el sillón con lo cual el que tienes que coger la botella que es el único que no coincide con ninguno de esos de los que aparece en la carta claro es velocidad mental y de rapidez también es un poco como el jungle speed por ejemplo que es el totem de reflejo lo que me gusta de esto es que claro no solo es la velocidad sino que tienes que tener recordar los objetos recordar el color real que tiene un poquito más de no es solo el azar digamos si, si que se junta un poco todo yo pierdo en esos pierdo siempre los odio yo te gano perdiendo hay juegos que se puede recomendar a ver si colgamos la página luego eso print and play que es un juego que tú te imprimes en casa y luego puedes jugarlo me la has quitado iba a lo último todo tuyo oye mi micrófono se escucha mucho más fuerte que los demás o soy yo es que estoy muy lejos yo te he dicho que tú mira Obelix se cayó en el cántaro y se puso gordo y súper fuerte y tú te tragaste un micrófono un megáfono porque no es normal lo tuyo pero que guay no es normal que vas a seguir siendo mi amigo hables como hables bueno tenemos No Game Over que es un juego que imita los juegos de RPG de los videojuegos está hecho en España por una gente de Madrid que tuve la suerte de conocer en el Madrid Gaming Experience y básicamente tenemos varias cartas que son los personajes desde Sol y Snake hasta Zelda muy freaky muy freaky luego tenemos la ocarina de Link tenemos la espada de Sephiroth que son las armas que vamos armadura y demás pero licenciado de otra forma puesto camuflado claro en vez de Metal Gear bien escrito pues está un poco allá pero bueno se sabe por ejemplo la portada claramente de Sephiroth de Final Fantasy y imita eso básicamente tú vas teniendo batallas con la gente hay diferentes enemigos chiquititos a la vez la gente puede colaborar con más enemigos chiquititos para que te den una torta buena y si consigues ganar suficientes enemigos chiquititos te enfrentas al Final Boss digamos al jefazo entonces el primero que se enfrenta al jefe final y gane ha ganado la partida sobre todo es eso el rollo freaky de los videojuegos y luego que es lo del Pink and Play tenemos el Love Letter que es un juego muy 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 sencillo básicamente tenemos ocho cartas se pueden jugar en principio en el juego original hasta cuatro aunque al final yo he jugado con ocho personas si yo también he jugado con bastante modifican las reglas al final y es muy sencillo el objetivo es que si somos cuatro solo uno puede llegar al final de la partida o hay que intentar que solo uno gane y ese último que quede en pie es el que gana la historia es como que uno de los de los soldados está enamorado de la princesa entonces tiene que entregarle una carta sin que el rey la pille porque si el rey lo pilla le corta la cabeza y por medio está el mayordomo está un montón de gente entonces como digo la versión original tiene ocho ocho tipos diferentes de cartas y la gracia de esto es que la gente crea sus versiones por ejemplo lo que estamos viendo es una versión de DC yo personalmente lo que hago es hacerme las versiones con mis colegas o con mis mascotas o con mis de hecho como soy bastante estúpido y bastante olvidadizo no me las he traído pero me iba a traer las cartas de mis mascotas pero es lo que estábamos hablando del print and play es decir como es un juego muy sencillito no necesita un trabrero no necesita una figura solo hay cartas y además son ocho tipos diferentes y creo que en total eran 16 cartas o cosas así pues es muy fácil hacerte tus ilustraciones las reglas las puedes encontrar en internet las instrucciones y demás te las imprimes te haces tus fotitos y las haces otro tipo de juego de este estilo es el humanos contra adiós ahora no me acuerdo humanos contra remolachas la humanidad es que que se que malda si era tu di humanos versus no 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 ya lo busco en google bueno buena gente bienvenidos a todos cartas contra la humanidad ah venga va básicamente son cartas que tienen algunas son preguntas unas cartas traen preguntas y otras traen respuestas ajá que normalmente no tienen nada que ver una cosa con la otra en plan hay una que a lo mejor te dice cuál es el mejor tiempo para ir a la playa entonces cada una de las personas que juega digamos que la pregunta la hace el game master y cada una de las personas que juega puede soltar una estilo visit solo que en vez de adivinar cuál es de cada uno hay que elegir la mejor pero es que a lo mejor la mejor respuesta que es mejor tiempo para ir a la playa es no vayas o es helado ¿vale? por eso se llama cartas contra la humanidad porque en plan vamos a hacer un juego donde esto no tenga ningún sentido simplemente vamos a ir a reírnos pero posiblemente es el mayor juego o el más vendido o el más usado de esto que decimos Pringar Play hasta el punto de que en el Black Friday si no lo conocéis es el día de ofertas que vienen de los Estados Unidos que más o menos antes de Halloween era el día que fuera que se hacen muchas ofertas y ellos sacaron la oferta de venderte el juego completo vale 20 euros pues te vendían por 20 euros la caja la gente compró no sé si dos millones de juegos solo la caja dijeron bueno pues vamos a vender la caja con una a ver cómo lo digo con un excremento de personas adentro de verdad lo vendieron vale en plan este juego ha arrasado todas las cosas impensables del mundo lo han hecho y se puede imprimir la gente lo compra pero se supone que tú lo puedes descargar e imprimirlo bueno pues es un juego muy curioso lo del Pringar Play la verdad que está muy bien y hay un chorro de juegos y hay gente que tú con un amiguete que se hacen unos juegos tú te puedes coger los juegos y con el Photoshop y directamente hacen bilguería hay que ser mínimamente en manitas para poder organizártelo si pero mira por ejemplo se puede recomendar que el que quiera hacerse el juego de mesa se puede hacer tableros con las mismas tapas de los forros de los libros de estos de las libretas y demás y hay con cintas lo mejor americanas y cuatro algún día traeré a Antonio aquí que lo explique porque es la hostia como lo hace que lo enseñe lo suyo y vais a flipar decir ojolín es que parece un juego de verdad no tiene que envidiarle la caja de carcason yo por ejemplo lo que hago es con una plastificadora o sea te lo imprimes en una cartulina de estas blancas que valen 10 céntimos de la cartulina te lo plastificas y quedan muy curiosas las cartas o los tableros o lo que te estás haciendo si conoces el espía que se perdió no el portero baldomero que es igual también va más el portero baldomero un juego de acción trepidante no pero es súper divertido también es sprint and play como decís básicamente tenemos todos una 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 carta elegimos una ubicación supongamos que estamos todos en un submarino todo el mundo sabe que estamos en un submarino menos el espía que no tiene ni idea de donde estamos y el portero baldomero que hacen lo mismo básicamente igual que hacen en el submarino que hacen en un submarino el portero baldomero son dos juegos son dos juegos pero básicamente es el mismo es el mismo juego solo que tiene una temática diferente uno es un espía que está en ubicaciones y el portero baldomero pues está en un bloque de pisos donde pasan cosas pero la mecánica es la misma si pasan cosas hay un juego que se me ha quedado en el tintero que no quiero olvidar comentarlo uno que se llama Sherlock Holmes detective asesor es un juego que no tiene afar y es totalmente cooperativo entre los jugadores voy a terminar voy a terminar lo que decía que sencillamente el espía que no tiene ni idea de donde estamos tiene que descubrirlo y nosotros tenemos que descubrir quien es el espía de nosotros como vamos haciendo preguntas del lugar en el que estamos por ejemplo de que color está hoy el cielo y si estamos en un submarino obviamente no vemos el cielo pero el espía no lo sabe y tiene que salir por la tangente porque a lo mejor le ha hecho la pregunta directamente y entonces si vemos que hace una pregunta una respuesta totalmente ilógica nos damos cuenta de que es el espía pero tampoco puede ser muy descarado porque entonces el espía pilla rápidamente donde estamos y de eso va el otro día estuvimos jugando en casa de una amiguete que Neila trajo el juego la mansión de la colina tradición en la casa de la colina en la casa de la colina y es un juego que también recomiendo yo porque dentro de que es un juego sencillito de jugar vale es un juego que vas poniendo las losetas y vas abriendo las habitaciones de la casa entonces se va haciendo a mi me gustan los juegos estos que van creándose me llaman la atención vale incluso Decent no crea mucho el 2 el 1 se creaba pero es verdad que me gusta y este juego la verdad que es muy adictivo muy sencillito y al final se trata de que uno de los jugadores pues se vuelve el malo y traiciona al resto y es como si fuera poseído cualquier historia depende un poco de la y las reglas cambian y una vez que ha pasado un evento cualquiera vamos que no hace falta especificarlo entonces se vuelve malo y tiene que ponerse el lado oscuro se transforma en vampiro o se es en la muerte o ayuda a la muerte y es otro juego que la verdad que dentro de que es sencillo es muy atractivo y también muy recomendable y que ganó Ricardo que quede claro y que ganó Ricardo pero vamos de paliza un muchacho que está allí y nos pegó una paliza todo doblemente dos veces porque nos ganó no estábamos de acuerdo con las reglas que había utilizado y nos volvió a ganar así que nos ganó con conocimiento de causa eso con autoridad lo decimos públicamente y en fin bueno pues hemos hecho una recolección ahora lo único que vamos a comentar un poco es lo de las técnicas de Facebook ¿no? ¿no? ¿no vamos a comentar? bueno la encuesta la encuesta una encuesta que hemos hecho un par de encuestas en dos sitios distintos pero bueno y la encuesta ¿quién ha ganado al final? bueno la encuesta la ha ganado Monopoly Monopoly el peciño falta cultura eso es una cosa que demuestra que la gente no juega a juegos de mesa ¿por qué? porque nadie puede nadie que haya jugado muchos juegos de mesa escogería el Monopoly nadie porque es una tortura humana que yo el Monopoly la última vez que jugué al Monopoly todavía andaba yo con un pantalón corto y sin pelo en las piernas yo hipoteca ya tengo la mía y no me gusta no quiero más tío que es normal ¿y cuál es? después empatado con el Sushi Go el Sushi Go que ese sí es muy friki ¿eh? había gente es facilito de jugar y para jugar con tus niños pues es divertido bueno pues hemos hecho creo que un amplio repaso y de verdad que merece la pena quizá otro día hacer otro programa con otra selección de juegos porque la verdad que yo creo que son hay muchos juegos muy interesantes e incluso se pueden hacer pequeños tutoriales de algunos de algunos de ellos en concreto para enseñar a jugar y nada y contigo con eso pues creo que agradecer al público que tenemos público es curioso esto pero bueno mira ¿y ahí por otra vez? sí sí pero bueno hay más hay más hemos tenido que venir a un evento para tener a 10 imagínate ya vamos en línea ascendente no eso sí es verdad eso es positivo por lo menos vamos en ascendente y bueno y aquí tengo a mi madre a mi mujer a mis niños eso lo digas no pero bueno es mentira tengo a mi amigo Luis y bueno y muchas gracias por estar aquí escucharnos a todos y ¿qué quieres decir? y a quien no ha invitado aquí no le dicen nada hostia ¿quién no ha invitado? pues no ha invitado el Play Planet no ha invitado aquí creo que no has dicho dónde estamos estamos en la Caja Blanca gracias a la Caja Blanca lo he dicho al principio no lo he dicho pero lo digo al final porque quiere mucho empaque gracias a la Caja Blanca por invitarnos y gracias al Play Planet por contar con nosotros para este tipo de eventos y apareceremos por el Play Planet alguna vez también para hacer algún tipo de charla o algo y bueno y gracias a todos vosotros sobre todo por estar aquí aguantándonos nada pues ser buena gente y suscribiros a todo lo que tengamos por ahí gracias aplausos aplausos aplausos